Hola, buenas tardes. Quería a la ministra portavoz dos preguntas muy rápidas. Después de escuchar esta mañana al ministro Salvador Illa, con respecto a lo pesimista que es respecto de los datos de Madrid, el Gobierno va a pedir la prórroga del estado de alarma en la comunidad. También ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid unas declaraciones a Financial Times en las que anuncia la deriva autoritaria de este Gobierno. Quería saber qué tenía que decir al respecto. Y a la ministra de Igualdad. Ayer hubo un acto muy importante, el 12 de octubre, dedicado a todas las personas que han estado en la primera línea de lucha contra el COVID. Algunos miembros del Gobierno fueron con un pin de bandera republicana. Usted fue, a lo mejor, y no me malinterprete, fue vestida de morado, lo que me pareció un mensaje inequívoco. Si estoy equivocada de que usted no quería transmitir ningún mensaje republicano, discúlpeme. Pero ¿cree que es un espacio donde hacer una reivindicación republicana, un acto como el de ayer? Gracias. Sí, muchas gracias, Cristina. También, rápidamente, yo creo que al principio, de mi intervención, he trasladado con claridad que esta tarde va a haber una reunión COVID-19 entre el Gobierno de España, Salvador Illa y la ministra de Política Territorial, con la Comunidad de Madrid, en las personas que han designado, al objeto de monitorizar, de conocer los datos, de ver y trabajar durante estos días si las medidas adoptadas, recuerdo, por el Consejo Interterritorial, que son las que han entrado en vigor a raíz del establecimiento del decreto de alarma, si son las adecuadas y, por tanto, la vigencia y la capacidad de poder intensificarla si no surten el efecto correspondiente. Por eso es prematuro hacer ningún pronunciamiento en este momento respecto a lo que ocurrirá cuando transcurran los días que está previsto que dure el estado de alarma. Hay que esperar que las medidas tengan efecto, por tanto, que la pandemia vaya doblegando la curva y que consigamos en todos los territorios, sobre la pandemia, para que estemos en cifras mucho más admisibles respecto a la transmisión comunitaria y respecto al número de contagiados por este virus. Respecto a la segunda cuestión de la crítica hecha por la presidenta de la Comunidad, le tengo que decir que no se entiende que la presidenta de la Comunidad haga esta crítica cuando es el Gobierno de Madrid el que tiene que, vía decreto de alarma, hacer efectivo la resolución del Consejo Interterritorial, el mandato, el dictado del Consejo Interterritorial y, sin embargo, no haga esta misma crítica cuando son sus compañeros gobernando en las comunidades autónomas quienes han propiciado esta restricción de movilidad. Yo le tengo que decir que esta doble vara de medir que utiliza el Partido Popular de forma permanente no se entiende porque son medidas que van dirigidas a proteger la salud de los ciudadanos ante la inacción que estaba desarrollando la Comunidad de Madrid o, al menos, el no compartir los criterios que el Ministerio de Hacienda había acordado días previos con esta misma comunidad y, por tanto, ser capaces de controlar una situación pandémica que, si no lo hacemos, va a costar en número de vidas, un número importante, pero también en materia económica. Insisto, porque si no se controlan a tiempo los rebrotes, se tendrían que adoptar en el futuro medidas mucho más drásticas con la correspondiente recesión económica que ello conlleva. Así que creo que hay que ser coherente siempre y creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid no está siendo muy coherente cuando critica al Gobierno lo que sí hacen sus compañeros en las comunidades donde gobiernan. Y le tengo que añadir, y bien hecho, porque eso está permitiendo controlar esta pandemia. Gracias. Pues respecto a la pregunta que me realizaba, como sabe, el morado es el color de las mujeres, es el color del feminismo y creo que es importante que nadie olvide, y más en un día en el que celebramos nuestra patria, que no va a haber recuperación, no solamente que no hay patria sin la mitad de la población, sino que no va a haber recuperación si no abordamos las desigualdades, como les decía ahora, que todavía existen entre hombres y mujeres, dicho de otra manera, que en nuestro país la igualdad es un motor para la recuperación y para el bienestar del conjunto de la población. No obstante, y con el debido respeto institucional, para mí, como republicana, pues es un honor que el color del feminismo sea también el del horizonte republicano. Pienso que España será feminista o no será, y para mí es un honor que ese color coincida. Pero el mensaje a transmitir es el que le decía. Seguimos adelante con las preguntas. Nos pide ahí la palabra Fernando. Buenas tardes. Fernando Valls de la Información. A la ministra portavoz quería preguntarle por la renovación del CGPJ y el proyecto que han presentado hoy en el Congreso. ¿Por qué optan por esta vía? ¿Cómo cuadra eso con la promesa que ustedes hicieron de que el órgano de los jueces fuera elegido por los jueces? Y si lo tienen ya negociado con otros grupos parlamentarios para sacarlo adelante. Sobre presupuestos, quería preguntarle cómo marcha la negociación presupuestaria, cuándo tienen previsto anunciar el borrador. Y un tema último sobre lo que ha anunciado ahí. ¿Por qué el Gobierno no va a hacer público el nombre de los amnistiados fiscales en la anterior etapa con el señor Montoro? Y a la ministra de Trabajo me gustaría preguntarle cuándo las empresas tendrán que tener los planes previstos y cuándo será eficaz o estará en vigor la igualdad retributiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y, bueno, en primer lugar, reiterar algo que vengo haciendo desde esta mesa del Consejo de Ministros, la urgente necesidad de producir la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Nadie, tampoco un partido político, tiene la capacidad de bloquear la renovación de las instituciones que marcan la política, que marcan el funcionamiento normalizado de nuestras Administraciones, que, en definitiva, marcan el buen venir y el buen funcionamiento de instituciones tan importantes como el Gobierno de los jueces, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Radiotelevisión Española y otras instituciones que están bloqueadas por el simple hecho que el Partido Popular no piensa cumplir con su obligación constitucional. Lo han escuchado ustedes de la boca del propio señor Casado cuando dijo que no iba a permitir que se renovara el Consejo General mientras este Gobierno siguiera siendo este Gobierno. Y, por tanto, durante toda esta legislatura y todavía cuatro años de legislatura por delante, no hay ninguna actitud, ninguna intención por parte del Partido Popular de cumplir con su obligación constitucional, ejerciendo una suerte de insumisión, de rebelión constitucional que no se entiende y mucho menos para un partido que se autoproclama constitucionalista frente a otros partidos. Y, como siempre hemos dicho, la Constitución hay que cumplirla de la a la zeta en todos sus preceptos, en todos sus artículos. No se puede ejercer de constitucionalista a rato y, por tanto, es imprescindible, es fundamental que aceptemos estas normas de juego que establece la Constitución, porque estar contra esta renovación significaría estar contra la propia democracia. Y esto me parece muy grave para un partido que es el principal de la oposición y que estoy convencido que sus votantes piensan que es necesario, que es obligatorio dejar que el resto de poderes y que el resto de instituciones pueda seguir trabajando en el ámbito democrático en el que nos movemos. Desgraciadamente, este problema no es nuevo, como usted bien conoce, es algo que ya sucedió en otros periodos donde el Partido Popular ejerció la oposición, es decir, cuando pierden el poder que creen que les pertenece, es cuando bloquean la renovación de determinados órganos independientes, fundamentales para el funcionamiento normalizado de nuestra democracia. Por tanto, nuestro compromiso sigue siendo firme en la renovación de estas instituciones. No vamos a permitir que se deslegitimen, bien porque no se renueven o bien porque unos u otros hagan un uso partidista, patrimonialista de esta cuestión. Yo solo quiero traer como botón de muestra a esta afirmación que hago respecto al Partido Popular, el titular, por ejemplo, de este fin de semana en una entrevista en el mundo de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que dijo textualmente, la justicia, Madrid y el rey son los que impiden que Sánchez cambie el país por la puerta de atrás. Flaco favor, le hace la presidenta de la comunidad con esta afirmación, ni a la monarquía ni al poder judicial. Poderes que por la Constitución no pueden participar de la vida política y, por tanto, no están en condiciones de hacer o de trabajar en la dirección que la propia presidenta de la comunidad reflejó. Creo que es una frase suficientemente grave como para que detrás comprendamos lo que hay en relación con el Partido Popular y, por tanto, esa patrimonialización que se hace tanto del Gobierno de los jueces como del propio rey. Cuestión, insisto, que este Gobierno va a intentar desbloquear a partir de la tarea que le compete. En cualquier caso, la iniciativa que hemos conocido esta mañana corresponde a los grupos parlamentarios en el marco del contexto legislativo y, por tanto, les corresponde a ello explicar o transmitir –imagino que lo habrán hecho, lo estarán haciendo– el por qué han puesto encima de la mesa esta iniciativa. En relación con la negociación presupuestaria, muy pronto vamos a presentar el borrador. El objetivo que tiene el Gobierno es traer al Consejo de Ministros el proyecto de ley de presupuesto antes de que acabe el mes de octubre. Esta es la hoja de ruta de la que nos hemos dotado y, por tanto, habrá que presentar el borrador, pero habrá que trabajar también –de hecho, ya lo venimos haciendo– con el resto de formaciones políticas, porque, como conocen, no es suficiente con los grupos que apoyan a este Gobierno, que componen este Gobierno, sino que hay que buscar alianza, consenso para un presupuesto extraordinario en un momento inédito de país. Y yo creo que lo importante va a ser escuchar las explicaciones de los que no apoyan este proyecto de presupuesto con una característica muy importante para contribuir a la recuperación, entre ellos la incorporación de los 25.000 millones procedentes de la Unión Europea, para activar todos los resortes de cambios transformadores que necesita nuestro país. Y respecto a la última cuestión que me decía a mí, sabes que, a la llegada de este Gobierno a Moncloa, lo primero que consultamos desde el Ministerio de Hacienda a la Abogacía del Estado fue justamente la posibilidad de publicar la lista de amnistiados que se habían acogido a la amnistía del señor Rajoy, del señor Montoro, años atrás. Y saben, y así lo comunicamos, que las condiciones en las que se había producido esa amnistía fiscal, según la Abogacía del Estado, no se podían modificar a posteriori. Y entre ellas, entre esas condiciones que alumbraron esa amnistía fiscal, que hicieron posible esa amnistía fiscal, se encontraba el anonimato de las personas que iban a declarar en ese momento sus bienes. Por tanto, ojalá pudiéramos publicar esa lista. Insisto que no podemos hacerlo por cuestión jurídica, pero hoy damos un paso más, que no es ya la publicación, sino la prohibición de que en el futuro se puedan aplicar amnistías fiscales tan injustas y que sufrieron incluso el reproche del propio Tribunal Constitucional. Gracias por la pregunta. Como hemos explicitado, suponen cambios muy importantes en las empresas, tanto la adaptación al principio de transparencia retributiva y al registro, cuanto los planes de igualdad. Saben que estas dos normas han estado sometidas, como todo lo que hacemos en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en este caso en Comandita con el de Igualdad, al diálogo social, que ha sido profundo, intenso, durante más de tres meses, y no solo diálogo social, en el que aprovecho la pregunta para señalar que las dos normas, todas y cada uno de sus preceptos, hay anuencia sobre los mismos, excepto en un único precepto, que la patronal no compartió, el resto de preceptos están todos dialogados y consensuados, pues había como coincidencia en la mesa de diálogo acerca de la necesidad de dar un abacatio para adaptar las empresas a las nuevas realidades. El abacatio en ambas normas es de seis meses, piensen que a partir de ya mismo van a tener que negociar los planes, negociar los diagnósticos, el registro, es decir, que creemos que es un lapso temporal, bueno, adecuado y estable. Y también quiero señalar que, además del diálogo social, esta norma, justamente por el rango normativo que tiene, ha estado sometida y sujeta a multiplicidad de informes que les invito a que lean, singularmente el Consejo de Estado, por su gran reflexión y aportación en la misma, pero que han participado multiplicidad de colectivos sociales acerca de la misma, lo que indica el enorme interés que hay en la sociedad española en esta época respecto de la igualdad de género y, desde luego, la igualdad de género en las empresas. Por tanto, vacatio legis en ambas normas de seis meses. Disculpa si ahora sí vamos a la radiación del periódico de Cataluña. Juanma Romero, creo que nos escucha desde allí. Juanma, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quería preguntarles lo siguiente a las ministras. En primer lugar, respecto al tema de la reforma de la ley para renovar el Consejo General de Poder Judicial, quería preguntarle porque el Tribunal Constitucional, en el año 86, ya dijo que validaba la ley de 85 que cambiaba el sistema de elección de los vocales jueces porque se incluían ciertas cautelas como la exigencia de la mayoría de tres quintos, dado que esta reforma que ustedes están promoviendo muy probablemente sea recurrida ante el Tribunal Constitucional. Quiera preguntarles si no creen que puede ser algo aventurado o que puede ser tumbado por el Tribunal Constitucional. Y luego, a las ministras, respecto a los que han planteado, querían preguntarle cuál es el esquema de infracciones y sanciones que llevan aparejados estos decretos y cuál es la multa máxima a la que se exponen las empresas que incumplan estos procedimientos. Gracias. Sí, muchas gracias, Juanma. Contesto yo la primera pregunta y la ministra de Trabajo, estoy viendo que contestará a la segunda. Decir, en primer lugar, que es la primera pregunta que corresponde a los grupos parlamentarios que han presentado esta iniciativa, responder sobre las dudas o las cuestiones que usted planteaba. Desde luego, el Gobierno no tiene ninguna inquietud respecto a que cualquier iniciativa que se acompañe o que acompañen los grupos políticos parlamentarios que han presentado esta iniciativa contará con todas las garantías jurídicas, para que pueda llevarse a cabo en ese ánimo, entiendo, y en esa confianza en el que estamos todos. Pero prefiero que sean los propios portavoces, tanto la señora Lastra como el señor Echenique, quienes puedan contestar sobre esa inquietud, puesto que el texto son ellos los que lo presentan y son ellos los que tienen el articulado con todas las cuestiones y las singularidades que usted acaba de comentar. Sí, en relación a esta pregunta, que es muy interesante también, como saben ustedes, esto está hablando de una vulneración de derechos fundamentales. Por tanto, también lo que hace la norma es que propicia una herramienta de carácter procesal para que, como he dicho antes, si hay una diferencia, por ejemplo, retributiva entre un género y otro, obviamente se altera la carga de la prueba y tendríamos una vía propia, ya digo, en la ley de la jurisdicción social para poder defender estos derechos con carácter inmediato. Pero también, en el ámbito de la inspección de trabajo, justo porque es una vulneración de derechos fundamentales, estaríamos ante un supuesto de una infracción muy grave que se contempla, hablo de memoria, en el artículo 8, apartado 13 de la ley reguladora de la inspección de trabajo, a ver si no me fracasa la memoria, y puede ir rogar hasta una sanción de 187.000 euros. Por tanto, con los derechos fundamentales no se juegan, no se relativizan y, bueno, hagamos pedagogía también en nuestro país sobre el deber que tenemos de que las mujeres y los hombres tengamos idénticos derechos. Pasamos la palabra aquí, Sato. Hola, buenas tardes. Soy Sato Díaz, de Cuarto Poder. En primer lugar, para la ministra portavoz, quería preguntarle, porque ya se ha anunciado oficialmente la moción de censura que presenta Vox el 21 y 22 de octubre en el Congreso de los Diputados. ¿En qué medida altera esto los planes del Gobierno para el calendario de cara a los presupuestos? Después, ayer publicábamos una encuesta a 16 medios independientes que, más allá de los resultados, muestra que existe un debate en la sociedad sobre el aspecto de la monarquía. ¿Reconoce el Gobierno que es un debate abierto en la sociedad? ¿Cree el Gobierno que el CIS debería volver a preguntar por este tema? ¿Había consensos como que un 80 o un 85% no ven bien la figura de que el rey sea inviolable o que se debe mejorar la transparencia sobre los bienes, propiedades y actividades de la familia real? Señora Díaz o señora Montero, Unidas Podemos ha presentado en el Congreso distintas propuestas en este sentido. ¿Qué valoración hace de estos consensos? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Respecto a la primera cuestión, le puedo asegurar que no hay ningún cambio en los planes del Gobierno respecto a la presentación de la moción de censura por parte de la formación política de Vox. Yo creo que, al igual que muchos de ustedes, escuché ayer al señor Abascal –incluso lo leí, creo recordar en Twitter– las palabras que utilizó para hablar de las movilizaciones ciudadanas y de cómo había transcurrido el día de la fiesta nacional. Y utilizó frases, guerra civilista, como de levantamiento popular y como de levantamiento de los distintos poderes del Estado, cosa que me parece tremendamente grave, incluso aunque se refiera solo al lenguaje. Creo que Vox no engaña a nadie. Es una formación política que está en esas antípodas, desde luego, de este Gobierno. La tristeza o la parte preocupante no es justo que sea esa formación política minoritaria la que utilice ese tipo de lenguaje, sino que sea seguida por otras formaciones políticas como el Partido Popular, no solamente que hace seguidismo en el discurso, sino que cuenta con estas formaciones políticas para gobernar en las comunidades autónomas en las que actualmente gobiernan. Así que, ninguna afectación a lo que son los planes de este Gobierno, pero sí preocupación por el tipo de lenguaje que está utilizando esta formación política y el tipo de llamamiento que está haciendo, insisto, bajo la mirada, no diría cómplice, pero sí consentidora del Partido Popular, que gobierna, gracias a ello en muchas de las Administraciones, como le comento, fundamentalmente en las comunidades autónomas. Respecto, más allá de lo que ahora cualquiera de mis compañeras pueda comentar en relación con su pregunta, decirle simplemente que este Gobierno siempre ha querido impulsar la transparencia en relación con el funcionamiento de la corona, con la información que se publica por la corona y ha felicitado, dado la bienvenida a las actuaciones que la actual monarca ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años, de los últimos meses, para hacer realidad este principio respecto al conocimiento que los ciudadanos deben de tener del funcionamiento habitual, de las ganancias, de los bienes, de todo lo que conlleva el sostenimiento y el mantenimiento de la corona. Y saben también, y en segundo lugar, antes de pasar la palabra a alguna de mis compañeras que le ha preguntado directamente, saben también cuál es la posición de este Gobierno, más allá de las declaraciones formuladas por las formaciones políticas que lo componen. Y este Gobierno, en palabras de su presidente, apoya la Constitución desde la A a la Z y, por tanto, el pacto constitucional donde se incorporaba la monarquía parlamentaria, como bien ha referido en diferentes entrevistas y en diferentes ocasiones el propio presidente del Gobierno. Bueno, pues brevemente, yo creo que en tu propia pregunta contenías lo que yo creo que es sustancial de la respuesta que puedo darte. Creo que es evidente que hay un debate social al respecto de la utilidad de la monarquía y, bueno, y respecto a las preguntas que hacía y respecto a un posible horizonte republicano. Algunos medios de comunicación estáis participando de ese debate haciendo encuestas, hay otros medios de comunicación que están abiertamente haciendo una campaña a favor de la monarquía. Yo creo que eso es legítimo en democracia y que precisamente redunda, abunda en el hecho de que existe un debate social al respecto. Pienso que como Gobierno y con el debido respeto institucional que también expresaba mi compañera, la ministra portavoz, pues debemos ser sensibles a ese debate, igual que lo somos al resto de debates que existen en la sociedad. A mi posición personal, pues creo que la conoce sobradamente y creo que lo importante, ya digo, como Gobierno es que seamos sensibles a ese debate que es evidente que se está dando en la sociedad y, bueno, pues aprovecho también para daros las gracias por hacer un aporte a ese debate que es verdad que desde otros ámbitos a lo mejor no se está haciendo. Sí, una palabra más ahí al fondo. Canal Sur, me parece que sí. Buenas días, buenas tardes para las ministras de Trabajo y de Igualdad sobre la nueva normativa. Me gustaría saber si el Gobierno se plantea algún objetivo a la hora de reducir esta brecha salarial en algún porcentaje de los que ya se conocen por las numerosas estadísticas que hay o al menos algún plazo de tiempo para reducir a la mitad o para incluso acabar, si fuera el caso, con esta brecha de género. Y luego también saber si las herramientas con las que cuentan las mujeres en las empresas, en el mundo laboral, son igual de eficaces hoy por hoy que estas medidas de transparencia que parece que van a hacer aflorar todo este hecho. Respecto a esta pregunta es también muy interesante. Fíjese que la propia OIT y la última reunión del G20 y los ministros de Trabajo, bueno, hay una enorme preocupación porque los retos que se habían fijado en términos mundiales respecto de la reducción de la brecha retributiva, justamente por mor de la pandemia, se van a retrasar. Por tanto, creo que es muy pertinente. Y justamente por esto la vocación del Gobierno de España de acelerar estas normas que, por otra parte, ya estaban terminadas, como conocen, en el diálogo social en el propio verano. No podemos dar indicadores de la reducción o las estimaciones que querríamos hacer mientras no despleguemos la eficacia de las herramientas. Si ven, van a verlo después, en los anexos que tenemos en las normas, verán lo prolijo que es la cantidad de cosas que van a tener que hacer y piensen que estos registros tienen un valor per se para evidenciar la desigualdad, pero tienen un valor docente también, porque vamos a ver ahí muchos de los indicadores que son invisibles, que son opacos al género y que son causantes de enorme discriminación. Voy a poner otro ejemplo, que esto afecta a mi comunidad autónoma, es muy ilustrativo. En el sector textil provincia de Ourense, como saben ustedes, hay multiplicidad de grandes multinacionales que parte de la moda española se hace allí. Las trabajadoras mujeres no disponen de un plus, de un complemento de toxicidad por los productos químicos que usan en los tejidos y sus mismos compañeros afectos a las mismas realidades laborales, pero que trabajan en el textil vinculado a la automoción, sí están dotados de ese complemento que está vinculado a los tóxicos y a los productos químicos. Quiero decir que vamos a ver ahí, no solo van a aflorar las desigualdades, sino que vamos también a permitir con carácter docente ver cómo se va a actuar. La clave es cómo se vayan desarrollando los planes y la clave es también las comisiones negociadoras. Quiero señalar, yo creo que la ministra de Igualdad ha sido muy bonito, porque es la primera vez, ustedes lo han visto en julio, es la primera vez que el equipo casi siempre negocia mujeres en el diálogo social, pero este equipo estuvo liderado completamente por mujeres y han sido mujeres las que han suscrito este informe, mientras que los secretarios generales se quedaban sentados donde están ustedes. No es simbolismo, es una cuestión de fondo de máxima importancia. Entonces, creo que tenemos que desplegar la norma, ir viendo empresa a empresa para ir, bueno, pautando mecanismos de reducción de la brecha que va a tener impacto inmediatamente en las arcas públicas y también impacto en las pensiones. Pero ya digo, hay que corregir muchos más elementos, porque después les pasarán los datos económicos, la tasa de parcialidad y la brecha de género que hay en la tasa de parcialidad. Ya la nuestra duplica, por supuesto, la europea, pero de género es brutal en nuestro país. Por tanto, hay elementos que son exógenos al propio tema que estamos abordando que han de ser también corregidos. Pero hay preocupación en Europa justamente porque nos alejamos de los objetivos que teníamos fijados de reducción de la brecha retributiva. Solo una cuestión muy breve. Lógicamente, lo más importante es el objetivo, alcanzar un cierre definitivo de la brecha. Creo que la ministra de Trabajo, que además tiene un conocimiento mucho más exhaustivo que el mío de las peculiaridades y de las cuestiones concretas del mercado de trabajo, lo ha explicado. Pero en este caso importa también el proceso. Es decir, estos reglamentos no solamente están hechos con un objetivo muy claro, que es cerrar la brecha retributiva en nuestro país, sino que en lo que se centran es en cómo podemos hacer eso, en desplegar una serie de herramientas concretas que tanto las empresas como los trabajadores y las trabajadoras tienen para poder hacer efectivo lo primero, saber identificar dónde están los orígenes de las desigualdades y después las formas de revertirlos. Lo digo porque si no nos hacemos conscientes de lo importante del proceso, nunca vamos a llegar al objetivo. Ahora mismo nos encontramos en una situación en la que muchas veces trabajadoras o empresas ni siquiera son conscientes de las brechas retributivas que existen en sus empresas o de los elementos que las causan. Ejemplos como los que ponía la ministra de Trabajo respecto a determinados complementos que se pueden dar en determinadas profesiones o no, en determinados sectores o no, en función de si son mayoritariamente feminizados o masculinizados, es uno muy claro. No sé si alguno de ustedes lo conocía, pero esto pasa por decenas, por miles en las empresas de nuestro país y a veces no es por mala voluntad, es simplemente por un desconocimiento que estos reglamentos quieren revertir. O sea que el proceso es importante. Joan, creo que habías pedido la palabra antes. Sí, muchas gracias. En primer lugar a la ministra portavoz. No sé si nos podría comentar por qué el viernes en la aprobación del Consejo de Ministros no se designó un mando único para el estado de alarma en Madrid. No sé si se hizo por algún motivo especial. Y por qué es el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien defenderá el jueves en el Congreso la aprobación y no el presidente del Gobierno, teniendo en cuenta que es el Gobierno quien lo decretó. Quien lo decretó. En segundo lugar, Cataluña está preparando un plan de medidas sin estado de alarma que pasan por un autoconfinamiento con el cierre de universidades que se ha anunciado hoy. No sé si les convence estas medidas y si estudian también, pues que en otras comunidades se pueda acabar aprobando el estado de alarma. Y ya para acabar con usted, le quería preguntar. Hoy el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha dicho que el debate de la moción de censura ha sido un debate de muchos insultos en línea con lo que estábamos comentando. Ahora no sé si teme que en la calle también pueda haber algún tipo de protestas alentadas por unos o por otros coincidiendo con el pleno. Y luego a la ministra Irene Montero le quería hacer dos preguntas. En primer lugar, ha dicho que el Gobierno debe ser sensible, cuando el compañero Sato le preguntaba por el debate de la monarquía, pues con esta realidad que hay en la calle. No sé con qué se refiere a ser sensible, que puede plantear el Gobierno en esta sensibilidad. Y como ministra de Igualdad, cuando hace unos días el juez García Castellón planteó al Tribunal Supremo la posibilidad de investigar al vicepresidente seguro, segundo, perdón, en el delito de descubrimiento y revelación de secretos, puso que habría cometido por razones de género. No sé si le preocupa que el vicepresidente del Gobierno pueda ser imputado por eso y si en caso de ser así un vicepresidente del Gobierno imputado por razones de género podría continuar en el cargo. Gracias. Sí, muchas gracias. Y siendo breve en las respuestas para dar pie al resto de preguntas, decirle, perdón, que el ministro de Sanidad, el propio ministro de Interior, explicaron el viernes el contenido del estado de alarma, del decreto que regula el estado de alarma y explicó de forma muy clara que el Gobierno de España había adoptado esta medida a raíz de que la Comunidad de Madrid se había negado a hacer efectiva la aprobación de las recomendaciones del Consejo Interterritorial. Ante esta situación, lo que hace el decreto de alarma es reponer la medida que había quedado en el aire, que había quedado en suspenso, tras la resolución del TSJ, que tenía que ver con el confinamiento perimetral, es decir, con la vigilancia respecto a que en aquellos municipios donde se estaba produciendo un volumen de contagio que está muy alejado de las cifras razonables, de las cifras óptimas, permitiera que hubiera la mínima movilidad posible dentro de estos municipios. Eso es lo que hace el estado de alarma y deja intactas las competencias que ostentan los responsables autonómicos, competencias que, quiero decir, desde esta mesa, que se están ejerciendo con bastante agilidad y con bastante eficacia. La gran parte, excepto Madrid, de los territorios, están aplicando en algunos casos medidas de confinamiento parcial, en otros casos también restricciones perimetrales de alguna zona, en otros dificultad o prohibición de aforo que superen un determinado volumen. En definitiva, todo el mundo está haciendo su tarea, la que lo dejó en el aire, fue la Comunidad de Madrid y, por tanto, es el Gobierno de España, a través del decreto de alarma, cuando ha hecho posible que se cumpla con las instrucciones del Consejo Interterritorial. De ahí se explica usted toda la arquitectura que ya lleva, este propio decreto de alarma en relación con el mantenimiento de esas potestades que tienen las propias comunidades autónomas. Y en la misma dirección va la segunda pregunta. Nosotros consideramos que, cuando las autoridades sanitarias autonómicas están adoptando medidas respecto a la disminución de la movilidad, restricción de movilidad, respecto al confinamiento o respecto a los contactos entre las personas, reduciendo el número de personas que eficazmente, efectivamente, pueden contactar, pues no parece que va en dirección correcta. En la dirección que marcan sus propias cifras de incremento del número de contagiados. Esto tiene que ser la tónica habitual. La noticia, por supuesto, no puede ser que todos ejerzan sus competencias autonómicas. La noticia es cuando alguien se niega a ejercer el mandato que está dando el propio Consejo Interterritorial, en donde se están produciendo falsos debates entre salud y economía, falsos debates respecto a la posición que ocupa Madrid o falsos debates respecto a la protección de la salud de las personas. Los datos ponen de manifiesto que se está produciendo una transmisión comunitaria en la Comunidad de Madrid y hay que adoptar las medidas ya. Y, de hecho, desde el viernes, con la declaración del estado de alarma, ha sido posible que durante el fin de semana no haya habido un movimiento, pues diríamos que no controlado, de personas saliendo o entrando de esos municipios, insisto, que están superando los 500 personas por 100.000 infectados y que, por tanto, son una cifra realmente preocupante respecto a la cifra de referencia que da la Organización Mundial de la Salud. Señor Rufián, y sus comentarios respecto a la moción de censura sobre el tono. Bueno, yo creo que todos deberíamos de invitar a bajar el tono político respecto a los insultos, las agresiones verbales o los tipos de comentarios que he dicho al principio de mi intervención, que va más en dirección guerra civilista que en dirección de concordia, de actitud, de intentar llegar a acuerdos. Entendemos, por lo que han expresado los diferentes grupos políticos, que esta moción de censura no va a prosperar, ni mucho menos justamente el Partido Popular. Durante el fin de semana ha vuelto a reiterar que la moción de censura no va a prosperar, una moción de censura que realmente pone en un aprieto al Partido Popular respecto a las tesis que defiende en su discurso, pero que finalmente no va a ser aprobada y va a ser, espero que ruido, controlado por parte de aquellos que la defienden para que no eleve la crispación política de este país, que necesita normalidad, tranquilidad para cometer transformaciones tan importantes como las que este Consejo de Ministros ha aprobado en materia de igualdad o en materia de lucha contra el fraude fiscal. Y respecto a la última cuestión, más allá del planteamiento que pueda trasladarle mi compañera, decirle que, insistirle en que la posición de este Gobierno la tradujo el presidente del Gobierno, trasladando el que el Gobierno apoyaba el pacto constitucional del que se dotó la Constitución Española actualmente vigente y que, por tanto, la monarquía parlamentaria como jefatura del Estado, como fórmula para ejercer la jefatura del Estado, ha sido el elemento que ha defendido el presidente del Gobierno, no solo con sus palabras, sino también con sus actuaciones. A la contra, algunos intentan patrimonializar la corona, incluso incorporarla al rifirrafe político, cuestión que este Gobierno ni va a favorecer ni va a hacer. Gracias. Pues, cuando he dicho que debíamos ser sensibles, he querido decir que debemos ser sensibles. Respecto a la segunda pregunta que usted me hacía, los hechos que tenemos encima de la mesa son que la información completa de un dispositivo móvil robado a una trabajadora de Podemos terminan en los ordenadores y en los archivos de un policía corrupto, como el señor Villarejo. El señor Villarejo afirma que entregó intacto esos contenidos al director adjunto de la policía, el señor Eugenio Pino, que todavía no ha explicado si efectivamente se le entregó esa información obtenida con un procedimiento ilícito y qué hizo con ella, siendo uno de los cargos más importantes de la Policía Nacional en nuestro país, por tanto, permitiendo que se siembre la duda sobre un cuerpo que trabaja por España de forma ejemplar. También están como hechos probados que los periodistas Inda y Urreiz Fieta, según las anotaciones del señor Villarejo en su libreta, le pedían información relativa a Podemos y que, además, en los medios de comunicación para los que trabajan o que incluso dirigen, terminó publicada parte de esa información que sirvió, indudablemente, como ha reconocido la Audiencia Nacional, para dañar al señor Iglesias. Creo que lo único que puedo transmitirle, que hablo también en nombre del Gobierno, es la lucha decidida contra las cloacas del Estado, en lo que tiene que ver con policías corruptos que manchan el nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, insisto, trabajan con lealtad y con mucho sacrificio por España, y también en lo que tiene que ver con su pata mediática, con esas personas periodistas que manchan el nombre de su profesión y que contribuyen a cumplir con el objetivo de esas cloacas, que no tenía que ver solo con fabricar montajes judiciales, sino, sobre todo, con generar escándalos mediáticos que pudieran influir en la política de una forma distinta a las legítimas en democracia. Agencia EFE, buenas tardes. Hola, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Hola, buenas tardes. Mire, quería preguntar primero a la ministra portavoz cuál es la razón por la que han sido los grupos parlamentarios, si no el Gobierno, los que llevan al Congreso la reforma del sistema de elección del Poder Judicial, si se pretende de esta forma acelerar dicha reforma y, además, eludir los informes preceptivos que, en el caso de que hubiera sido proyecto de ley, sí que habría habido por parte del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo del Estado y el Tribunal Constitucional. No sé si el Gobierno quiere acelerar y, además, que no haya esos informes. Quería saber cuál es la razón. Y, luego, el líder del PP, Pablo Casado, ha avisado ya de que van a presentar un recurso a la Constitucional si continúa el PSOE y Podemos con esta reforma. ¿Qué opinan al respecto? Y a la ministra de Igualdad me gustaría saber si tiene intención el Consejo de Ministros de aprobar, antes de que acabe el año, la Ley de Garantía de Libertad Sexual, que en consulta pública sufrió muchas modificaciones, y si nos puede avanzar en qué proceso está la ley TRAN y la reforma del aborto que usted misma ha avanzado recientemente. Gracias. Sí, muchas gracias, Patricia. Respecto a la primera pregunta, como conocemos todos, la iniciativa legislativa la puede desempeñar el Gobierno en aquellas áreas donde entiende que tiene que promover un cambio, una transformación que permita mejorar o que permita ganar cotas de mejora en los ámbitos que se establezcan, o le corresponde a los grupos parlamentarios. Y ambas cuestiones son igualmente legítimas, son igualmente democráticas, y en este caso le ha correspondido a los grupos políticos que en el día de hoy han anunciado esta iniciativa, al igual que el Partido Popular y el resto de grupos anuncian otras medidas que se desarrollan, se debaten, se discuten en el seno del legislativo. No tiene ninguna otra voluntad, ninguna otra intencionalidad, probablemente pueda aportar una mayor agilidad, pero, desde luego, el Gobierno ni ha debatido acerca de esta cuestión, ni tiene ningún interés en que sean los grupos parlamentarios, unos u otros, los que presenten de una u otra forma esta iniciativa. Le ha correspondido a ello, al igual que el Gobierno, en el día de hoy, pues está poniendo encima de la mesa iniciativas tan importantes como la del fraude fiscal o la lucha contra la desigualdad. No hay ninguna otra razón. En relación con la segunda pregunta, a mí me parece una sin razón que el señor Casado, el presidente del principal grupo de la oposición, diga públicamente que se niega a cumplir con el mandato constitucional y cuando determinados grupos políticos de la Cámara buscan una fórmula, están trabajando un consenso para salir de la situación de bloqueo, anuncie, sin conocerlo ya, la interposición de un recurso ante el propio Tribunal Constitucional. Pero bueno, señor Casado, si lo que usted pretende es que se cumpla la Constitución, no interponga recursos porque algunos intentan desbloquear, ¿desbloquea usted? Si es muy fácil, si es sentarse a pactar cuáles son los elementos, las cuestiones que se tienen que renovar y por tanto no bloquear con su veto lo que tenía que haber ocurrido ya hace dos años, porque quiero insistir que la propia Constitución da un mandato limitado, un mandato fijo para el funcionamiento, por ejemplo, del órgano de gobierno de los jueces. Incluso la propia Constitución establece, creo recordar, o la propia Ley Orgánica de Desarrollo que no se puede repetir en ese mandato. O sea, que intenta de todas las maneras posibles que se produzca una renovación de los órganos en los tiempos tasados, en los tiempos establecidos y por tanto cuéntenme a mí usted la coherencia que tiene aquel que se está negando a cumplir con el mandato constitucional que no tenga otra cosa que hacer hoy que anunciar un recurso si los partidos políticos promueven el desbloqueo. Es que, sinceramente, le pido al Partido Popular que salga de esta tarea de obstrucción, que haga la oposición que le corresponde por el voto que los ciudadanos depositaron en este partido contribuye a la recuperación de España y salga ya, ¿no?, de esta suerte de incoherencia en el que en los últimos tiempos nos viene teniendo acostumbrados y que arrime el hombro. Es el momento de arrimar el hombro y de no hacer extravagancia, sino justamente de intentar cuidar la salud de los ciudadanos y contribuir a la recuperación económica, sobre todo de las personas que han perdido su empleo. Gracias. Bueno, brevemente, respecto a la reforma de la Ley 2-2010 y al paquete de medidas LGTBI, ambas cuestiones están en proceso de trabajo. Lo expliqué el otro día de una forma un poco más detallada en mi comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Cuando tengamos algún plazo temporal, pues se lo haremos saber. Si no lo hemos comunicado es precisamente porque aún están en proceso de trabajo. si quiero aprovechar para reactualizar el compromiso de este Gobierno con dar todos los pasos necesarios. Lo digo porque esta semana hay una fecha importante en relación al colectivo de personas transexuales. Este Gobierno dará todos los pasos que sean necesarios para acabar con la patologización de la transexualidad. Es decir, daremos todos los pasos necesarios para despatologizar. Ese es el compromiso de este Gobierno y cuando tengamos alguna noticia sobre los plazos se lo haremos saber. Respecto a la Ley de Libertades Sexuales, pues algo parecido. Saben que estamos en un proceso intenso de trabajo. Hemos ido anunciando algunas de las principales incorporaciones que como fruto de ese proceso de trabajo con los actores de la sociedad civil, particularmente con el Ministerio de Justicia, con el que llevamos también muchos meses no solamente antes de presentar el anteproyecto sino también después trabajando en mejorar la ley. Queremos que sea lo antes posible pero cuando tengamos algún plazo se lo haremos saber. El plazo que le puedo decir por ahora es ese, lo antes posible cumpliendo lógicamente con todos los pasos que tiene que dar cualquier ley de este carácter que además están siendo muy fructíferos. Creo que todas las incorporaciones y mejoras que estamos haciendo en esta ley van a contribuir a luchar de forma decidida contra las violencias machistas y a dar un marco integral no solamente a su prevención y a la lucha contra esas violencias sino también a la atención integral a todas las víctimas de todas las violencias y a su necesaria reparación que es algo que yo creo que debemos poner encima de la mesa. La necesaria reparación de las víctimas para que puedan seguir desarrollando sus proyectos vitales en libertad. Cuando tengamos algún plazo más concreto se lo haremos saber lo antes posible. Es la respuesta. Damos pues a un penúltimo casi turno de palabra. Ahora online nos pregunta Mercedes Arrayer de Expansión. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar a la ministra Díaz. Hoy entra en vigor el Real Decreto de la Ley de Teletrabajo. Hay una memoria de impacto del ministerio que cuantificó en casi 800 millones el coste, digamos, administrativo de los nuevos contratos que habrá que hacer cuando acabe la pandemia. Quería saber si tienen estimado el coste de los gastos en ordenador, en silla, datos, línea de teléfono, todo esto que tienen que sufragar desde hoy ya las empresas si tienen alguna estimación y si tienen también estimación del coste que supondría para las empresas las auditorías que hay que hacer en las nuevas medidas de igualdad que han aprobado hoy. Luego le quería preguntar a la ministra de Hacienda y portavoz por sus palabras antes. No me ha quedado claro, entiendo que esta semana no va a haber un acto entre el presidente Sánchez y el vicepresidente Iglesias de presentación de acuerdo presupuestario y estaríamos ya en un horizonte que incluso el martes que viene pudieran ir los presupuestos al consejo y luego en el plan de recuperación en la parte fiscal en el punto 10 ustedes hablaban de una intención de ir avanzando en la creación de impuestos verdes. ¿Recuperan? ¿Se mantiene de cara a los presupuestos 2021 esta subida del 10 para equipararlo a la gasolina? Muchas gracias. Sí. A la pregunta que formulaba usted respecto de efectivamente hoy entra en vigor la ley del trabajo a distancia no podemos tener este dato. Va a depender de las formulaciones que se empleen en cada empresa. Es tanto como preguntarnos cuántas personas en cada una de las empresas que hay en nuestro país van a optar por el trabajo a distancia. Por tanto, ese dato es imposible conocerlo a día de hoy. Ya digo, a medida que se despliegue la norma si podremos tener datos insisto de cada una de las empresas pero recuerden que la norma tiene carácter voluntario tanto para el empleador cuanto para la persona trabajadora. Por tanto, va a depender de los acuerdos que desplieguen. Imposible conocer ese dato. En relación con las auditorías este es un tema que ha sido trabajado intensamente en el diálogo social también. Verán en los anexos cómo les facilitamos y les vamos a propiciar una herramienta para que puedan si quieren acomodar a una fórmula de auditoría que además casi sería más conveniente para que puedan cumplir exhaustivamente con los requisitos que exigimos. Con todo, va a depender de la fórmula que emplee cada una de las empresas y seguramente a medida que se vaya desplegando la eficacia de estos reales decretos pues lógicamente tendremos datos. Pero insisto, en el teletrabajo es imposible saberlo. Va a depender de la voluntad expresa de cada empresa y cada trabajador y por supuesto en las auditorías lo mismo, pero que sepan que hemos facilitado una herramienta para que puedan acudir a la misma si así fuera menester. Y aprovecho esta reflexión respecto de los costes porque recordemos que en materia de igualdad y derechos fundamentales no debemos no debemos de hablar de costes. Es decir, la prioridad es la igualdad y los derechos fundamentales. Esto es tanto como preguntarnos cuánto cuesta la democracia, pues cuánto cuesta la igualdad en las empresas y en la sociedad española del siglo XXI. Digo por si se repercuten reflexiones de este calado. Pero a medida que despleguemos las normas sí podremos contener datos respecto del despliegue que hagan cada una de las empresas. Respecto, Mercedes, a las siguientes cuestiones yo comprendo el interés periodístico que puede tener el que uno pueda anticipar determinadas medidas que van incorporadas o que se van a incorporar al proyecto de presupuesto y durante todos estos días las preguntas de todos sus compañeros son bastante similares a las que usted acaba de plantear. Y entiendo también que la formulación de la pregunta pretende tener una respuesta que no se hagan y no se la voy a poder satisfacer. Esta semana o la semana que viene o la otra semana se presentará el borrador que he dicho en los próximos días por tanto ni se descarta ni se contempla que pueda ser durante estos primeros días. En los próximos días se presentará. Créanme que por mucho que me pregunten sobre esta cuestión no vamos a poder anunciarlo hasta que no convoquemos para ese acto. Lo que sí le puedo ya adelantar como he hecho también en las declaraciones pasadas que tenemos ya el proyecto de presupuesto prácticamente cerrado a expensa de algún fleco y que por tanto estamos en condiciones de poder ir avanzando su presentación cuando tanto el presidente del gobierno como el vicepresidente se pongan de acuerdo en qué día y en qué fecha se van a presentar. Igual le puedo decir de la fiscalidad verde. Saben ustedes que por supuesto hay un apartado que forma parte de las palancas de los proyectos transformadores que se contemplan en el plan de recuperación. Este tiene que ver con la fiscalidad. Hoy hemos dado un paso adelante en esos compromisos que tenemos con la Unión Europea entre ellos presentar esta ley que hoy ya se cumple con este hito. Espero que con la aprobación en los próximos meses definitivamente lo demos por zanjado. Pero hay muchas materias que se van a incorporar dentro de ese paquete y sin duda la fiscalidad verde es una de las áreas en las que se establece la hoja de ruta de este gobierno. Fiscalidad verde que tiene como objetivo no la recaudación sino el impulsar hábitos disuasorios respecto a la agresión del medio ambiente a nivel personal a nivel industrial o a nivel de cualquiera de los protagonistas de los agentes sociales. Eso es lo que le puedo comentar y como ve tampoco le puedo contestar sobre los ajustes fiscales que contemplará el proyecto de presupuesto a vida cuenta que la gran reforma se va a encargar su primer análisis a un comité de expertos y se irá desarrollando a lo largo de esta legislatura. Bien, vamos a terminar este turno de preguntas con María José Pintor de Diario 16. María José, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntar a la ministra portavoz durante su intervención hablando de la lucha contra el fraude fiscal las nuevas normas que se han tomado desde el Consejo de Ministros ha hablado de 800 millones en un solo ejercicio de recuperación para España. Usted no va a decir nombres de empresas y grandes fortunas que defraudan en España ya lo ha dicho pero sí puede decirnos qué porcentaje es el que defrauda en este país. ¿qué porcentaje representan esas grandes fortunas que hacen que España pierda 800 millones de euros cada año? Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias María José y efectivamente comparto la reflexión respecto a que no podemos dar ni pistas ni datos que faciliten la identidad de las personas que son investigadas analizadas o que cumplen con sus obligaciones fiscales ante la agencia tributaria y tampoco podemos dar datos respecto a porcentajes o a volúmenes porque varían a lo largo de los diferentes ejercicios el porcentaje sobre la recaudación en cifras quizás absolutas un porcentaje pequeño respecto al total de la recaudación que tiene un país pero el tamaño aquí en este caso siendo importante no es lo determinante porque es verdad que el problema no radica en si son muchos o pocos recursos los que se tramitan ante la agencia tributaria o no se tramitan por fraude fiscal sino que lo importante es la injusticia que genera es que hay negocios que uno al lado de otro están facturando cantidades similares y si uno no traslada no hace su obligación fiscal está dejando en una franca debilidad al negocio que está cumpliendo igual podríamos decir con contribuyentes igual podríamos decir con grandes multinacionales por eso comentábamos que no se trata solo de eficiencia económica por tanto de intentar ajustar nuestras bases imponibles con un proyecto europeo para que no se produzca erosión de esas bases imponibles es decir para que todos los que tienen que contribuir lo hagan que es la manera popular de transmitir ese mensaje sino que por otra parte tenemos que ser capaces de perseguir la justicia social y un solo contribuyente que eluda sus compromisos con el resto de contribuyentes ya sería objeto de investigación y sería objeto de preocupación por parte de la agencia tributaria pero no tengo aquí ningún dato en cualquier caso nuestro departamento de prensa está a vuestra disposición y el de la agencia tributaria por si hay alguna información publicada que pueda ilustrar la pregunta que usted me hacía muy bien pues aquí dejamos esta rueda de prensa dando las gracias como siempre a todos por su comparecencia a las personas que nos han escuchado y una vez más reiteramos al finalizar esta reunión y esta rueda de prensa la necesidad que entre todos seamos capaces de doblegar la curva siguiendo e incorporando las recomendaciones sanitarias básicamente la utilización de la mascarilla el lavado de manos la distancia social y también la ventilación de los espacios privados de los espacios que no tienen aireación muchas gracias